Yo, están, estos artistas, que by the way, quiero felicitar a Psycho, en verdad me iba a robar lo que tú dijiste, tú dijiste algo de Psycho bien cabrón antes de empezar, que ese chamaquito la tiene. Y es que está tirando diferente, o sea, tú escuchas como tira y hay algo diferente que eso pues llama la atención y por eso es que le va a ir bien, o sea, que es lo que estaba hablando Carlos Vive cabrón, o sea, lo auténtico de ese chamaquito es que de momento tú estás escuchando que está tirando en el mal y de momento pasa unas barras o pasa algo que no sé ni cómo explicarlo, como en la que él tiene con Mora también y Sech, que en una parte todos hicimos como que espérate, ¿qué pasó aquí? Porque me lo dio de una manera, hizo algo cabrón que tú dices, esto no se escucha, o sea, tuvo su autenticidad ahí, entiende, y pienso que eso está cabrón.